Tutorial para cambiar de usuario y contraseña del modem Netgear Primero, debemos colocar esta dirección 192.168.0.1 En la siguiente ventana como se muestra en la imagen Y darle Enter Seguidamente se muestra esta pantalla donde nos solicita el nombre de usuario Allí vamos a colocar la palabra admin en letras minúsculas Luego, me va a solicitar la contraseña Allí colocamos la palabra password en letras minúsculas Y le damos iniciar sesión Una vez ya ingresamos el nombre de usuario y la contraseña Vamos a encontrar la siguiente pantalla Allí vamos a hacer clic en la opción URL Setting Al hacer clic se va a desplegar la siguiente pantalla En donde se nos muestra las opciones para cambiar el nombre y la contraseña del modem Allí donde se muestra con la flecha podemos hacer el cambio del nombre de la red Luego de que ya hemos cambiado el nombre de la red En la misma ventana que estamos trabajando Procedemos a realizar el cambio de la contraseña En el lugar donde se indica con la flecha Para finalizar y poder guardar los cambios Realizamos el proceso de dar clic en el botón de Apply Esperamos a que cargue los cambios Y listo Ya quedó realizado el cambio de nombre de red y contraseña en el modem ¡Gracias! 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 ¡Gracias!